Yo hambriento a todas me de comer, las morras tercas y tercas no paran de provocar Esta noche cena pancho y ni quien lo ha de parar Soy ranchero, cumbiambero y pa' bailar soy el primero, dicen que soy el mejor No hay morra que se resista cuando la invito a la pista pues me muevo con sabor Una vez allá en Jalisco cuando andaba en una disco a todos alboroté Y otra vez en Zacatecas en todas las discotecas con mi baile los maté Las muchachas me persiguen y no hay yo cual escoger, como soy un lobo hambriento a todas me de comer Las morras tercas y tercas no paran de provocar, esta noche cena pancho y ni quien lo ha de parar No lo niego soy de rancho y a veces lago de Sancho y traigo lana en el morral Cuando las morras me miran se alborotan y se tiran como abejas al panal Ya me voy para Ensenada y que me siga la plebada y de allí pa' Mazatlán No me levanto una polla me la llevo en mi secoya derechito a Culiacán Las muchachas me persiguen y no hay yo cual escoger, como soy un lobo hambriento a todas me de comer Las morras tercas y tercas no paran de provocar, esta noche cena pancho y ni quien lo ha de parar Megacable llegó a Romita Sí, la mejor TV de paga ya está en tu ciudad Con los mejores 105 canales La mejor programación para toda la familia Con mejor calidad de imagen y sonido 100% digital Aproveche y contrata en el mes de mayo con cero pesos e instalación inmediata Estamos ubicados en Allende 27, Colonia Centro En Megacable conectamos tu vida Aplican restricciones Empresa de costura de primera S.A. en Romita solicita supervisor en el ramo textil Experiencia en supervisión de personal y también solicita personal para costura Interesados llamar al teléfono 432-758-0436 con Hugo Moreno de Recursos Humanos Aquí en Romita Materiales Tito Diseña, construye, decora Pisos desde 69 pesos por metro cuadrado de primera calidad Ofertas en cenefas para baños desde 9.90 Promociones en pegapisos desde 46 pesos Cisternas y tinacos rotoplas de 1.100 litros desde 1.590 pesos Maxiplas de 1.200 litros desde 1.140 pesos Informes y pedidos al 432-749-7533 Libramiento Oriente, kilómetro 0.5 rumbo al Auditorio Municipal Horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6.30 de la tarde Y sábados de 9 de la mañana a 3 de la tarde Materiales Tito Diseña, construye, decora Cibercafé Mendiola Realiza tareas Descarga tu música favorita Y navega en la web En la renta de nuestros equipos de cómputo Recargas de tiempo aire a todas las compañías Venta de atojitos, botanas y dulces Pago de servicio de luz, teléfono Sky e Infonavit Visítanos en calle Florencia, número 26 Colonia Roma, frente a la telesecundaria Cibercafé Mendiola Consume agua natural purificada La Guadalupana Ubicados frente al parque municipal Carretera Romita Tejamanil O llámanos al teléfono 432-758-0260 Tome agua de mesa Agua de mesa Agua ligera La Guadalupana Elaborada en Romita Muy bien Pues ahí están Ahí están Ya escucharon a nuestros patrocinadores Muchas gracias Por seguirnos Apoyando Aquí a Materiales Tito Ahí están En el libramiento La salida de Romita Silao Ahí Enfrente No, no enfrente Como quien va al auditorio Municipal Claro que sí Están cerquitas Están cerquitas Materiales Tito Y que le ofrece Pues una infinidad De cosas Para su casa ¿Verdad? El baño La sala En cuestión de pisos Bueno Ahí encuentra De todo O en cuestión de eso ¿Verdad? También tenemos Le damos las gracias A Cibercafé Mendiola Por supuesto Por supuesto Allá en la colonia Roma Y De este agua Purificada La Guadalupana Es hasta aquí Cerquititas Cerquititas Personal Para que vaya A laborar Muy buena Muy buena paga ¿Verdad? Prestaciones Seguro social En fin Muchas cosas Le ofrece esta empresa Y además Está aquí Ubicada en Romita Ahí luego Luego a la salida De Romita Cuéramaro De este otro lado Ahí donde están Los conos Ahí mero Ahí a un ladito De la báscula Que tienen ahí Muy bien Bueno pues ya Ahí está La información Ahora sí Que ahora sí Nos vamos con El significado De nombres ¿Qué les parece? Nos vamos a ellos Adelante Vamos a ver Qué significa El nombre De Ana La llena De gracia Variantes Hanna Ah no Han Oh Hanna Hane Y Hanna Oh Y muchos Muchas Variantes ¿Verdad? Características Es sensible Afectuosa Y sociable Es creativa En todo lo que hace Y necesita estar Rodeada De sus afectos A los que Da gran importancia Es confiable Y muy buena Amiga En el amor Es muy Idealista Y da lo mejor De sí misma A su pareja Fecha en que Festeja a su santo Pues el día de hoy A todas las Anas Muchas felicidades Ah también A esta muchachita Ana Huerta Fernández Que es mi sobrina Por cierto Exactamente Y que Festeje Festeje Personas célebres Con estos nombres Ana de Austria Reina de España Ana Bolena Reina de Inglaterra Y Hanna Freut Psicoanalista Conocidos y famosos Pues tenemos A Han Girardot Actriz Y Hanna Boncrop También actriz Tenemos alguno Ana Gabriel Ana Gabriel Por supuesto La cantante Ana Gabriel Ana Chiangueroti Si era Ana No Bueno Joaquín Vamos con el significado De Joaquín El que tiene Firmeza Características Es Responsable Honesto Amistoso Y de buen carácter Es muy humano Y sabe escuchar A los demás Es Adoptable Y seguro De sí mismo En el amor Necesita una pareja Estable Fecha en que festeja En su santo Hoy Veintiséis de julio San Joaquín Le mandamos un saludo A nuestro querido amigo Y compañero Joaquín El Pato Ramos También a Joaquín López Dóriga ¿Verdad? El El Comentarista De noticias Ahí de Televisa Personas célebres Joaquín Balaguer Político Joaquín André 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 Novelista Conocidos Y famosos Joaquín Morales Sola Periodista Y conductor De TV Y Joaquín Sabina Cantante Ahora vamos con el significado De Erasmo El que es Afable ¿No era amable? Yo creo que sí No, amable O es afable Y tranquilo De origen griego Características Es muy espiritual Y solidario Se ocupa de ayudar a quien lo necesita Se interesa por la naturaleza Y es perseverante con sus proyectos Aunque es muy sociable Necesita de momentos en soledad para reflexionar En el amor Es tierno y protector Demostrativo y fiel Es feliz Unido A una persona Que está A su mismo nivel espiritual Personas célebres Pensador humanista Nerlander Ahí está amigos Ahí está el significado De los nombres Que hoy Festejan su santo Ahora sí Nos vamos con Música Escucharemos A la sonora Santanera Luces De New York Música Fue en un cabaret Donde te encontré Bailando Vendiendo tu amor Al mejor postor Soñando Y con sentimiento noble Yo le brindé Como un hombre Mi destino Y corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias Y traición Vuelve al cabaret No me importa ya Tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve ahí Cabaretera Vuelve a ser lo que antes eras En aquel Pobre rico Ahí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces De Nueva York Música Fue en un cabaret Donde te encontré Donde te encontré Bailando Vendiendo tu amor Al mejor postor Soñando Y con sentimiento noble Yo le brindé Como un hombre Mi destino Y corazón Y pasado ya algún tiempo Pagaste mi noble gesto Con calumnias Con calumnias Y traición Vuelve al cabaret No me importa ya Tu suerte Ya no quiero más Volverte a encontrar Ni verte Vuelve ahí Cabaretera Vuelve a ser lo que antes eras En aquel Pobre rincón Ahí quemaron tus alas Mariposa equivocada Las luces De Nueva York Adiós Cabaretera Adiós Adiós Estás escuchando Radio Romita Caminando de la mano Tú eres mi razón de ser A veces regreso Borracho de angustia Matofado gentlemen Música Las 24 horas del día Sé que ya no está Que ya no existe Música Las 24 horas del día Ya faltan 14 minutos y las 6 14 y las 6 Vámonos A la siguiente Información Información Si Aquí tenemos algo que comentarles Fíjense que 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 Ya se me fue la información para abajo Ay Dios mío Salve 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 Gracias.